Adobe acaba de lanzar su nueva versión de Photoshop, la 2024 o la 25.0. Esta versión de Photoshop es muy conocida porque se ha estado usando mucho. La beta de Photoshop 25.0 ahora es ni más ni menos que Photoshop 25.0 o 2024. Ya no es una beta y esto trae cosas muy interesantes y muy conocidas como el relleno generativo y muchas cosas más. Después de la intro, lo vemos. Vamos a hablar de las capacidades que tiene este nuevo Photoshop. Este Photoshop 2024 o 25.0. Vamos a la pantalla y lo vemos. Abrimos este Photoshop 2024. Y ya tenemos aquí el nuevo Photoshop. Como veis, como es la primera vez que lo abrimos, pues tenemos como un tutorial y tal. Bueno, pues quiero intentarlo más tarde. Nos viene ya una imagen de muestra para que probemos el relleno generativo y todo lo que pueda hacer. Vamos a cerrar esta imagen. Vamos a abrir, por ejemplo, esta foto hecha con el móvil de un salón en el que se está mueblando. Y vamos a ver qué puede hacer este relleno generativo que ya tenemos en las versiones finales de Photoshop. Pues vamos a intentar, por ejemplo, vamos a quitar este abrigo que hay aquí. Y pues simplemente marcamos esto. Lo podemos hacer a lo bruto. Da igual. Vamos a quitar el abrigo y la caja. Ya está. Así lo hacemos. Y nos sale esta pequeña barra de herramientas que ya nos indica relleno generativo. Pero desde aquí, esto como es la primera vez que usamos, pues directamente nos dice que leamos las pautas del usuario. Y ahora ya nos dice que desea generar, opcional. Si yo le doy a generar directamente, se supone que me va a borrar estas cosas que he marcado. Que por cierto, vamos a marcarlo un poquito mejor porque esta cajita se me ha perdido. Vale, pues ya lo tenemos marcado. Vamos a decirle generar y nos ha quitado perfectamente el abrigo y la caja y da bastante, bastante el pego. Lo ha hecho bastante bien. Esto clonando sería muy complicado, se podría, pero sería muy complicado. Vamos a hacerle algo más complicado, más complejo y vamos a decirle, vamos a seleccionarle este armario. Con las sillas de por medio y todo, que no sabemos lo que va a hacer. Vamos a darle a relleno generativo y le damos a generar. Y nos ha creado una especie de mueble o una especie de saliente extraño. Y tenemos varias versiones. Por ejemplo, aquí nos pone como una especie también de muebles raros. Como la puerta hacia un banco o algo así, una caja fuerte de un banco. Pero de madera. Y aquí nos pone un mueble diferente. Vale, vamos a decirle en el prompt, que se puede escribir ya. En español, que en las versiones anteriores no se podía. Bueno, se podía en las últimas versiones de la beta, pero aquí ya está súper pulido. Vamos a decirle mueble de madera. No hace falta hacer la selección porque se supone que estamos trabajando en la misma capa en el que nos estaba rellenando ese mueble. Entonces, se supone que directamente nos va a seleccionar. Efectivamente, nos hace un mueble muy raro. Si hay algún carpintero por aquí, pues estará llorando. Pero por lo menos la integración sí es verdad que hay que admitir que es buena. Es una integración bastante buena. Vamos a pasar a la siguiente novedad, que tiene también que ver con el relleno generativo, pero esto es la ampliación generativa. La ampliación generativa lo que hace es que nos permite ampliar el lienzo de la imagen y que cree un entorno. Un entorno acorde a lo que tenemos. Entonces, lo que vamos a hacer es usar la herramienta recorte y ampliamos hacia algún lado. Por ejemplo, vamos a ampliar hacia aquí, le damos a intro y nos va a generar directamente algo que sea acorde a lo que había en ese encuadre. O sea, lo que la inteligencia artificial piensa que habría ahí. Aquí había un escaloncito, pero bueno, lo ha hecho bien. Vamos a darle aquí, por ejemplo, en la opción número 2, si es mucho más liso. Esto lo hace bastante bien. En la opción número 3, pues lo que hace es cortarnos la mesa. En la opción número 2 continúa la mesa y la opción número 3 nos hace la mesa más pequeñita. Esta ampliación es más real que esta, ¿no? Pues la mesa no es tan grande. Entonces, bueno, esta opción está muy bien. Y vamos a hacer ahora lo mismo hacia el otro lado. Bueno, vamos a dejarlo así, por ejemplo, y vamos a ampliar hacia aquí a ver lo que piensa Photoshop y su relleno generativo. En este caso, la ampliación generativa. Vamos a ver lo que cree que hay ahí. Bueno, una pared. O sea, que también en este caso lo ha hecho bien porque es la realidad de una pared. O sea, que bien. Y ahora vamos a hacer una ampliación generativa hacia abajo. Vamos a ver un tercio, por ejemplo. Y le damos a intro. Esto es genial como herramienta. Muchas veces un encuadre que no te llega a salir bien y no tienes espacio. Te puede salvar de una buena. Sobre todo a nivel publicitario. Si creamos fotografías con unidad, pues ya es un poquito diferente a una fotografía convencional. Que no está ni mejor ni peor. Cada persona, pues que decida, ¿no? ¿Qué herramientas quiere usar? Estos son temas muy controvertidos y que cada uno decida. Bueno, en este caso lo ha hecho bastante bien. Ha hecho una silla. Ha tenido en cuenta el angular. Y es verdad que si te fijas en los detalles, pues no es que esté tan tan bien. Pero si tú ves esta foto así, a ti no te llama la atención demasiado que esta silla no estaba aquí. Porque es que ya digo que mantiene el angular. La primera versión, sobre todo, es la que más fidedigna parece, ¿no? Vamos a abrir otra fotografía. Vamos a usar mi foto de perfil. Que seguro que nos da mucho juego. Aquí vamos a usar de nuevo la herramienta de ampliación generativa. Vamos a ampliar esta imagen. Hacia arriba. Genial, genial. La verdad es que lo ha hecho súper, súper bien. Es brutal. Ahora vamos a hacer... Vamos a ampliar hacia este lado. Es increíble, ¿eh? Es increíble cómo mantiene todo. Esto se lo ha inventado. Todo lo que hay a la derecha se lo ha inventado. Es brutal. Ya hemos visto muchos ejemplos en vídeos por internet y tal. Y bueno, no nos sorprende ya tanto porque estamos acostumbrados a ver todo eso, ¿no? Pero bueno, es una herramienta brutal que funciona muy bien. Ahora vamos, por ejemplo, a incluir algo, ¿no? Vamos a incluir, por ejemplo... Vamos a poner aquí una serpiente. A ver lo que hace. Parece más una cuerda que una serpiente. Esta en este caso está mejor. Es verdad que la iluminación no es tan acorde como en otras opciones. Pero la verdad lo que es la implementación a nivel 3D es muy buena. Es muy, muy buena. Esto seguro que se podría trabajar un poquito más para el tema de la integración a nivel de luz. Pero bueno, lo hace bien. Lo hace relativamente bien. Vamos también a otra novedad que es la herramienta Quitar. Aquí, en la zona de las herramientas, si dejamos pulsado, en lo que muchos tenemos el corrector puntual, tienen la herramienta Quitar. Esto realmente es una herramienta en la que tú marcas lo que quieres quitar. No hay que hacerlo perfecto. La selección hay que hacerla así es. A grosso modo. Y automáticamente te lo va a quitar bastante bien. Genial. Como vemos, lo ha quitado de forma genial. Esto funciona mucho mejor que otras herramientas como, por ejemplo, el rellenar según contenido y cosas así. Que funcionan bien, pero es que esto lo deja a la altura del betún. Vamos a usar ahora esta foto de Toledo. Y vamos a ver si, por ejemplo, hacemos una selección de la catedral. A ver si sabe que es la catedral. Y no la borra. Pues sí, no la ha borrado. Sí, aquí deja un poquito de la iluminación de la catedral. Esto, pues a lo mejor, si le damos así, nos lo suaviza, efectivamente. La verdad es que lo ha hecho rápido. Y lo ha hecho muy bien. Al igual que rellenar según contenido, ha evolucionado con inteligencia artificial en relleno generativo. Pues ahora el pincel corrector ha evolucionado a la herramienta quitar, que es mucho más avanzada. Abrimos otra foto y usamos la herramienta de quitar. Y vamos a quitar estas piedras. Ya está. O sea, directamente ha detectado que había unas piedras aquí y que ya no las queremos. Lo hace de una forma muy, muy rápida. Otro de los cambios que tiene esta versión de Photoshop 25.0 es que se desactiva la sincronización de ajustes preestablecidos. Dejará de funcionar. Si lo estás usando, que sepas que ya no vas a poder usarlo más. Como siempre, también incluye compatibilidad con nuevas cámaras, con nuevos objetivos y mejoras de rendimiento. Que eso es lo que nos pone siempre. Yo creo que es la coletilla que copian y pegan siempre. Porque al final no se nota casi nada. Pero bueno. Y esto ha sido todo respecto a la versión 2024 de Photoshop o la 25.0, como quieras llamarle. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, dale un buen like, coméntalo y compártelo. Y aparte, si no te has suscrito al canal, suscríbete y dale a la campanita, que eso es súper importante también. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.